Esta noche de amargura quiero embriagarme De pena de pena por una mujer No es que te hacía olvidarla Pues tomando, tomando Mis noches enteras no la olvidaré Si mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Fue mi gran amor Se sufre Pero se aprende Esta noche de amargura quiero embriagarme De pena de pena por una mujer No es que te hacía olvidarla Pues tomando, tomando Mis noches enteras no la olvidaré Si mi amor, sé que lloraré Mi amor, mi amor, sé que sufriré No, 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 no puedo olvidarla Solo recordarla Solo recordarla Fue mi gran amor Para ti, chiquito Para ti, chiquito